Uy, qué pedo con esta cosa Ay, 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 ay Hola monis, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a mi canal Bueno, 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 bueno Para este video, como pueden ver Estoy muy emocionada porque he querido hacer este video Desde hace muchísimo tiempo Hoy vamos a probar algunos productos súper raros que encontré Que venden aquí en Corea Así que vamos a empezar Tengo cinco productos hoy que quiero probar Así que vamos a empezar con algo súper ligero Y es este Este producto se llama, es de Mamond Y se llama Pang Pang Hair Shadow Y ya sé que hay muchísimos de estos ahora Así que no sé qué tan raro sea Pero es raro para mí porque yo nunca lo he usado Así que me lo compré Básicamente es como polvo Es como un bronceador Es como una sombra Pero para el pelo Así que a veces cuando hacemos así Aquí no tenemos pelo Entonces aquí es donde te lo pones Para que parezca que tengas más Quitas esto Y tiene como una esponjita aquí Y abres Así Tiene un espejito Y aquí está el polvo Así que nada más le pones así Creo Y a ver Nos lo ponemos ¿Ven esto? O sea, se cubrió todo Pero oigan Se ve súper natural ¿What? Esto Y esto ¡Oh! Me está encantando esto Ahora, lo que quiero saber Es cuánto dura esto Porque en estos veranos Cuando estoy sudando Cuando voy a la playa Pero ¡guau! 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 Bueno amigos Vean Los resultados ¡Guau! Me encanta Lo voy a seguir usando No sé por qué Lo compré Y nunca lo usé ¡Ok! Ahora Número 2 Los siguientes 3 Son algo Muy interesantes Les voy a enseñar Todas estas son cosas Que como que Es para cambiar tu cara Básicamente El primero Es una mascarilla Que te lo pones así Y ayuda a que todo esto Se suba Ya saben Bueno la neta No entiendo tampoco Todo aquí Creo que se supone Que es para verte más Delgadita en la cara Y también ayuda Con las arrugas Aquí en el cuello Y todo esto Después el siguiente Es algo más interesante Esto Lo he visto mucho Desde chiquita De hecho Pero nunca lo he probado Como ustedes saben Yo no tengo el párpado Yo no tengo esta línea Que tienen El Sankapul Es esta línea Que estoy diciendo La que tiene mucha gente Pero yo no lo tengo Ya En Corea Venden estas cintas Estas cintas Que adentro Tienen pegamento Entonces Te lo pones Aquí adentro Y creo que así Como que tu párpado Se pega A tu piel ¿Me están entendiendo? Es muy difícil Explicarles Pero El siguiente Es el más Shocking Es el más Como ¿Por qué Venden eso? Ya saben Que muchas personas Quieren tener La nariz Más alta Así Tener la nariz Más alto Y más chiquito Y más como Ya saben Esto es algo Que se pone Adentro de la nariz Para poder tener Esta parte de la nariz Como más así Así que vamos a probar Estas tres Ahorita Primero vamos a empezar Con este lifting mask Ok Aquí dice Que me lo tengo que poner Por tres a cuatro Horas en la cara Ok No sabía Y no tengo tiempo Sacamos Aquí está Se siente como Tela Normal Y aquí tiene El plástico Creo que Así nos lo tenemos Uy Se siente Muy Uy No, no se siente mal De hecho Parece que Algo me está como Ay Pero me duele muchísimo Aquí las orejas Como Se supone Que te pones esto Por tres a cuatro horas Pero Te lo pones así Se pega Y como que Me duele un poquito En las orejas Porque como que Si está Si está un poco Intenso Ah, o sea Lo que tenía adentro No era pegamento Era un tipo de gel Que ayuda con Las arrugas Y ayuda como que Pero la verdad No entiendo Como Ay No entiendo Se siente Super frío aquí Vamos Para la siguiente Vamos a hacer Todo este video Así Para el siguiente Vamos a hacer Lo del ojo Vean mi ojo Ahorita No tengo la línea Esta Normalmente Sería como algo así Y esto ayuda A que tus ojos Se vean más grandes Y por eso Muchas chicas Se operan Los ojos Ay Pero Hoy vamos a tratar De hacerlo Con estas cintas A ver Aquí adentro Con esto Con esto Que creo que Aquí salen Las cintas Esto Que creo que Es para Como Hacer esto Así me vería Con Con la línea ¿Cómo ¿Cómo lo saco? Y no vienen Instrucciones Con esto Ah Lo saqué Aquí tenemos Cuatro Y creo que Esto Lo ponemos Aquí Y como que se pega Bueno no sé Hay que ver No sé cómo Pegármela Pero Por aquí Ah Como que Algo cambió ¿No? Otra vez Me lo tengo que poner Más arriba Lo único Que quiero saber Es Cómo Te maquillas Con esto Como Ok Me veo Horrenda Ok No Ay no Oigan Esto sí está difícil Ya es mi tercero Que estamos usando Y Mis orejas Duelen muchísimo Y siento que estoy sudando Aquí Uff Otra vez No sé cómo hacerlo Así que vamos a dejarlo Así Vamos a Seguir con este ojo Ah Otro ¿Cómo ¿Cómo le hacen esto Cada mañana? Como que Esto no es Me veo Me veo diferente Ya me puse Los dos Los dos ojos Me siento Me siento Diferente Y bueno Se siente Muy incómodo Porque Como que Siento que Mis ojos Alguien lo está Haciendo así No me gusta Cómo me veo Con esto Y no entiendo Cómo le ponen Maquillaje Ok Se siente Muy raro Y como que Siento que Me está doliando La cabeza Con todo Esto Ahora sí Vamos a usar Esto Es para la nariz Este es mi nariz Del lado De frente Y me da un poco De miedo Porque tengo esto Así que no sé No sé si va a doler Pero Hay que sacarlo Y ver Cómo Se pone Entra esto Tenemos esto Aquí adentro Ok No entiendo Las instrucciones Así que vamos A ver Cómo hacerlo Vamos a ver Esto ¿Qué Es todo esto? Tenemos estas Dos cositas Después Esto Que no sé Qué es Después Esto Que tampoco Sé qué es No entiendo Básicamente Creo que Estas son Las dos cosas Que te pones Adentro de la nariz Pero esto Tiene diferentes Tamaños O sea Algo más chiquito Grande Vamos a usar El chiquito Porque me da miedo El grande Como plástico Que como Ay No entiendo ¿Eh? ¿Ah? Güey Qué pedo Con esta cosa Así me lo meto Au Qué pedo O sea Vean Ya entendí Nada más Te lo metes Así Y obvio Como está largo Aquí está Literal Literal Si el tornudo Ahorita Se va a salir Volando Pero aquí Vamos a ponerlo Otra vez Aquí Quita Así Se siente Súper raro Porque tienes Ay Pero es que No quedó bien Esto quedó Para abajo ¿Cómo ¿Cómo Lo hago? ¿Cómo Lo hago? ¿Cómo Ah Mi nariz Se ve Muy raro No sé Qué hacer No sé Cómo Hacerlo Me da miedo Que como Que se entre Más Pero bueno Vean Pueden ver Lo negro Aquí No entiendo Pero mi nariz Se ve Más alto Si No No sé Au ¿Qué pedo Con esto? ¿Qué es esto? Siento que nada Cambió Nada más Que aquí Ahora se ve Más Raro ¿Cómo Me lo meto Más? Au Me lo quité Au Y ahora Que me lo quité Ya ni me lo quiero Poner otra vez Adentro A ver Si usamos Uno más Grande Au 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 ¿Qué es esto? Au Au No No puedo No puedo Nada más No puedo ¿Es neta? ¿Es neta? A ver Au Ok ¿Es neta? No Esto no es normal Oh my Goodness Vean esto Oh my Parezco una persona Diferente Ok Me voy a quitar esto Para que vean Mi nariz Normal Au ¿Qué pedo? Au Pero ya me está Como que doliendo Un poquito Así que me lo voy a quitar Au Bueno Me falta un producto más Me lo pongo O no Porque como sigo con esto Y con esto Me lo pongo A ver A ver como acabamos Hoy A ver como acabamos Este video Hoy Me lo voy a meter otra vez Esto es uno nuevo Así Me lo pongo Algo así El último producto Que vamos a usar Para cambiar esta cara Es este Este es un Lip Plumper Es de Holika Holika Es una marca Que me gusta De maquillaje Pero Me dijeron Que esto Ayuda a que tus labios Se vean Súper grandes Pero No solo eso Ya sabemos Mujeres Que hay muchísimos Productos así Que ayudan a que Tus labios Se pongan así Pero este Diz que duele Muchísimo Arde Y si ayuda Aquí dice Fire Level 100% O sea que Creo que si arde mucho Se llama Devil's Plumper O sea Viene del diablo No sé Por qué La gente Usaría esto Si duele mucho Pero creo que lo usan Porque si Ayuda A que tus labios Se vean más Como Sensuales Sexys Y ustedes saben Que a mi me gusta Que mis labios Se vean más Así que vamos a ver Me vi en el espejo Y como que Mi corazón Estuvo así Que No se ve tan mal Pero vamos a ver No se siente mal Se siente como Si está ardiendo Un poquito Pero no está tan mal Ahorita Se siente como No Un lip gloss Normal Que como que Empieza Oh my god No No es como No es como No normal No 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 Esto si pica Esto si arde Oh Oh my god Oh Arde No se que hacer Ay 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 ¿Qué hago? Si se ve Más grandes Oh Duele Duele Arde Oh Creo que si eh Están gigantescos Ah Arde Un chingo No se que hacer Pero se ven Super grandes Oh No se que hacer Ah Ah Vean Wow Se ven Si se ven Ay Me da miedo Que como que Entre a mi boca Mi lengua Mi lengua Lo toco No se que Arde Ok No Ya no puedo Me lo voy a quitar Ay 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 Necesito algo frío Saben Cuando comen Algo super Super picante Y con que Arde un chingo Aquí Eso Es eso Pero como Cinco veces más Esto si vino del diablo Que pedo Por que se ponen esto Pero Mis labios si se pusieron Super grandes Que pedo Verdad Bueno Bueno amigos A ver Creo que me voy a quitar Todo esto Porque Ay A ver A ver Me voy a quitar Todo esto Porque como que No ya no Ay Como que me siento más Como yo misma Ay Esto si se siente Como que Se siente frío Y no se Si se sintió Rico un poco Quitármelo Pero Uy Como que Siento que ya regresé Excepto por mis labios Que aún duele Y arde Esta parte Como que Está más grande Que esta Pero bueno Espero que les haya gustado A ustedes Mucho 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 Este video Si si Denle un like A este video No olviden Suscribirse a mi canal Si no lo han hecho Y los veo Muy muy pronto En mi siguiente video Adiós Chau 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 ¡Gracias!